¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Caliente! 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 ¡Hot! ¡Qué! ¡Estaba! ¡Estaba! ¡Was! La avena de Scampi estaba tan caliente que le quemó la lengua. Scampi's oatmeal was so hot that he burned his tongue. Tuscríbete al canal. Wow! еч por Hola! Cap Estaba de Duber John Exacto GrEverything Demasiado. Demasiado. En. Cama. Bed. Scampi saltaba en la cama y brincó demasiado alto. Scampi was jumping on the bed and bounced too high. Camino. Road. Camino. C. A. M. I. N. O. Camino. A. C. A. El. 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 El camino. El camino. Camino, road Grog tuvo que detenerse porque había un tenedor en el camino Grog had to stop because there was a fork in the road Campana, bell C A M B A N A A Campana Su Su His Campana Bell Cuando When Pinkerton Toca su campana Cuando pasa junto a la gente en su bicicleta Pinkerton rings his bell when he passes people on his bike Canasta, basket Canasta C A N A S T A A A A A A A ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy! ¡Muy! ¡Casa! ¡Casa! ¡House! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Cuando la pintan de azul! The house looks very good painted blue. Zebra. Zebra. C. E. B. B. R. 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 A. Zebra. Zebra. Caballo. Caballo. Un horse. Un. A. Little Blue montó a una cebra en lugar de un caballo. Little Blue rode a zebra instead of a horse. Cerdo. Pig. Grado. C. E. R. R. D. O. ¡Gracias!